Bueno señores, bien lo han dicho que el capo, en este caso el Chapo Guzmán, tenía una esposa que había sido reina de belleza en su país y pues que a él le encantaba, ella se llama Emma Coronel y el año pasado fue arrestada por ser sospechosa de estar involucrada en los negocios del mismo cartel que dirigía el Chapo Guzmán. Pues resulta que Emma Coronel, la esposa del exjefe del cartel de Sinaloa, el famosísimo ya y súper reconocido Chapo Guzmán se declara el día de hoy culpable de que? Ustedes se van a preguntar pero culpable de que? Pues sencillo señores, se declara culpable de ayudar a su marido ahora falta saber si fue coaccionada o lo hizo por voluntad propia, porque hasta donde sabíamos y hasta donde se había sabido esta mujer no se había declarado culpable porque no habían hasta el momento las suficientes pruebas para llevarla a la cárcel quizá una corte sí, pero a la cárcel no. Ahora, por qué se declaró culpable? Eso está muy raro señores resulta que ella se declara culpable ante una corte federal de Washington y esto lo informó el día de hoy la agencia AFP y una fuerte cercana al caso. Esta mujer tenía o tiene 31 años de edad, fue arrestada en el aeropuerto internacional cercano a Washington en febrero 22 bajo sospechas de estar involucrada en los negocios de narcotráfico de su esposo y de intentar ayudarlo a escapar de prisión en México. Recuerden que el Chapo Guzmán se escapó varias veces de diferentes prisiones en México. Está detenida desde aquella ocasión. El Chapo Guzmán o Joaquín Chapo Guzmán consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo en este momento, antes de ser extraditado desde México hacia los Estados Unidos en el 2017, fue sentenciado a cadena perpetua en julio del 2019 por enviar toneladas de estupefacientes a los Estados Unidos durante 25 años, durante 25 años el Chapo ya tiene 64 años y cumple obviamente su condena en una cárcel federal de máxima seguridad del país la prisión de ADX en Florence, Colorado. La información se la dieron inicialmente al New York Times quien anticipó que la declaración de culpabilidad será el jueves en la mañana y que no existe cambio a colaboración de Coronel, o sea de la señora esposa del Chapo, con la justicia estadounidense para revelar detalles de narcotráfico liberado por su marido. Ella es una reina de belleza, madre de dos niñas mellizas que tuvo con el Chapo y fue acusada en una corte de Washington de conspiración para difundir en Estados Unidos un kilo o más de heroína, cinco o más de cocaína y una tonelada o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetamina. Además está acusada de colaborar en dos complots para ayudar a Guzmán a escapar de prisiones mexicanas y enfrenta una sentencia mínima de 10 años y un máximo de cadena perpetua. Pero su declaración de culpabilidad puede acortar su condena señores. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos con la esposa del famosísimo Chapo Guzmán. Nos vemos en el próximo video. Déjame un comentario qué opinas acerca de esta información. Gracias por estar acá y chao.